Otra ronda Que esta noche quiero que se muera Los recuerdos que me quedan de allá A la mesa acérquense conmigo Los amigos que aquí están tocando Acompáñenme al último pase Porque creo que se me está acercando Y si acaso mañana me ven Otra vez con la misma tristeza Yo les pido que sigan tocando Que traigan más vino y cerveza Échale a mis terribles del norte Así como siempre Eso Que me toquen el último pase Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Y si mañana que amanecemos Me lo toquen otras cinco veces Y si acaso mañana me ven Otra vez con la misma tristeza Yo les pido que sigan tocando Que traigan más vino y cerveza